Si el gobierno era pagado, ¿por qué a Javier se llevaron? Al contacte los canelos, el corrido dedicamos, sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rasgamos Una llamada infragante, me levantó de la cama Yo destapé una bucana y me dio la madrugada en la prensa Javier Torres En primera plan estaba En amión lo trasladaron, muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde, yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte, algo tan de Tlaladaro Música Eran fuerzas especiales, militares preparados Quedó un poco delito Música Porque les ha ido abonando Música Los gringos quieren que pague dinero que ya gastamos Música Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música En el país mexicano Música Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me dejen prisionero Música Música Ando borracho de cedros y sentimientos Música Música Porque ayer tarde a mi prieta la bien enojada Música 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 Pero ay, qué cara Qué despedida la mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Sírvame otra copa, señor La cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver, pa' dónde me pego Música Que a mí me ponen el dedo Me buscaban Por mafiosos No sólo de eso me acusan Música A ver cómo me defiendo Música Me sobran muchas excusas Música 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 Que soy un hombre buscado Música Música Dejen la publicidad Música Que no soy ningún artista Música 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 Son los que están anotados Música 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 Es un congenio nadado De las mujeres en el boletín Decidos enamorados Lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los marines Siempre le apuesto mandaño También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Era paz y atribuidita Traigo mi troca del año Ah, 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 ah… Es así ¡Muchas gracias! 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 Muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! Yo no sé por qué te quiero ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero sentarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor sentarme Y dejar de tanto padecer Y dejar de tanto padecer Con el silbido de la sierra Bonitos se ven los pinos Con el silbido de canto En el corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a la frágeles Nacían pura muy humilde De adoberan las paredes Ahora viven en California Trabajando con odos Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de desfírense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigos Quien me lo desea a mi viejo Y aquí no se hacen los dichos, él abre a clara memoria a los malagradecidos Él me envidia y me critica, viene y me copia el estilo Y al que le pique que aguante, seguir haciéndole ruido Le di mis primeros pasos, sin divisor de escalera En las calles del negocio, las calles fueron mi escuela Desavante el primer puesto, no tuvimos competencia Pues la calidad en las frutas, se triplicó la clientela No le temo al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca Si no a la gente culera, los falsos amigos que en ahí te abrazan Hoy me la ven ruleteando, allá en la Angelina y por Vega, Nevada El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma El día 28 de octubre, seguro que es el día de fiesta Agradezco a San Judita, y pido que me proteja Me la navego a sereno, respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza, seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo, y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando, rolando también billetes Astuto como el venado, para esa gente corriente No le temo al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca Si no a la gente culera, los falsos amigos que llegan te abrazan Empezamos desde cero, desde muy chavalo, le pegue a la chamba El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma Y en mi corazón hay tristeza Y en mi alma de tanto llorar está muerta Y en mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer que me alejó Por una ingranda mujer que me alejó Por otra ingranda mujer que me alejó Por una ingranda mujer que me alejó Por otra ingranda mujer que me alejó Porque el slowdownina de mutuos Y en mi alma de tanto mineras Si ya se fue que nacer, ya no devolver Y al fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Yo estoy pidiendo cremencia Dios mío, ten compasión Dios mío, ten compasión Dios mío, ten compasión Dios mío, ten compasión Si ya se fue, que ni hacer, ya no lo devolver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, tengo pasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer inconsciente Yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo de esa mujer Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí, queré mi Lupita, por ahí, queré mi Lupita Ves miradios un celeste Que sea morado de ser mío Que sea morado de ser mío Aunque la vida me cueste A la balcón pa' caballo, puro pa' arriba viejón Ay, ay, ay viejón Que sea morado de ser mío Estado viejón El cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca colomita Una blanca colomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas son mi Lupita Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Ay, qué buena, thank you Gracias Gracias ¡Ese es el Coyote Mariette! Le pinté un cuatro al Coyote Y me fui para la sierra El Coyote era un bandido Y así volvía por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Le cantaba Le cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdía las ilusiones Con sus ojos No lloraba Me gustó Aquella noche de mayo Que a esta Que gustó Mi Marielena Me ha gustado Que hoy no llegué a caballo Que tenía cita con ella Bajé de la sierra, me caeré con el coyote Te abrazando Marielena, te dije ya tiene nombre Porque la ermita saqueada, nunca se va a la altura del monte Él agachó la cabeza, se fue cobardemente Pero como era el coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, coyote activo, que no respetaste amores Y queriendo ser buen amigo, me mataron tus traiciones Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales, se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna querida, nada más las engañaba Lucifera de la costa del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dice que en la laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes, que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allí murió en el panteón Lucifera de la costa del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Fue en un carro gran marquise Y barrigo Berto Campos, en otro subguardo espalda Que lo venía descontando, cayeron en una trampa Corriandes del contrabando Con puros cuernos de chivo, comenzaron a tirar Tirando a tirar Tirando a Rigo al instante, y a su guardia personal Tirando a gente inocente, que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió de un fallaron lleno de sangre Te habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaba porque de todos calibres las armas las disparaban Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque el día muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense de la familia salsino Música Sobrino del cochi loco y del difunto gabino Como todos los salsinos tendría que ser su destino Música Música Es cantar este corrido de dos hombres que mataron Sin tenerles compasión mil veintelos torturaron Y ya muertos con un carrón por encima les pasaron Música En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaban Francisco López y Francisco Beltrán Música Ellos no se imaginaban que los iban a matar Música Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho de robo asomada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Música Otro día los encontraron Música Amanecer el día Venían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y en un momento y después Llegaba la policía Música Música Con la banda sin alenca Y un perro se apuntaron Y dos madrecitas lloran Y poderse consolar Por sus hijos adorados Y ahorita en el cielo están Música Música Ya con este inenestido Yo le digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se le vaya a olvidar Música Ándele pues, ándele pues Saludos para la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Música 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 Hace un año Que yo tuve una ilusión Música Hace un año Que se cumple en este día Música Recordando Recordando Que en tus brazos Me dormía Música Música Yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Música Música Ese tiempo Tan feliz No volverá Música Mi cariño Lo pagaste Por traiciones Música Me han dejado Solo crueles decepciones Música Música Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagarán Música 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 Que quisiera yo borrar el pensamiento, pero es inútil, que borracho más y más me dé acordar. Pero el tiempo justiciero y vengador, a pesar de tu hermosura placentera. Hoy te sobran muchos hombres que te quieran, pero ahí más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Amigo, amigo, yo quiero que me conozcas. Comprendo y ando buscando un amor que a mí me quiera. No se me olvidan los ojitos de mi elenor. No se me olvidan. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra. Para lo fresco de la noche que es tan serena. No se me olvidan los ojitos de mi elenor. No se me olvidan los ojitos de mi elenor. Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay por Dios que será de mí Eso, abraza, para que me estén a gusto en su casita Gracias, gracias Ya me voy a poner a cantar ¿Qué hacen las recabas? 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 Pero la ingrata, ay, no nos lo pagará Sé que te quiero, te lo siento, me coloreando Sé que te quiero, como el mar, rindo de sol Porque me pagan, estas lágrimas que lloran Pero la ingrata, ay, no nos lo pagará Sé que te quiero, como el mar, rindo de sol Para decirte que me das muy buena vida Pero la ingrata, ay, no nos lo pagará Pero la ingrata, ay, no nos lo pagará ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Qué bárbaro? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la vida sincera Abrazándome, dando me besos Mañana me pude y me levantar de alentir No, 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 no No, 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 no